¿Qué tal chavales? Aquí Survival con ustedes una vez más trayéndoles contenido útil, y es por eso que hoy les traigo 3 cosas que has estado haciendo mal en Oceanishome, bueno sin más churradas comencemos. La mayoría de ustedes suelen recolectar de esta forma, déjame decirte que lo estás haciendo mal, ya que al recolectar madera de estos troncos te da el doble de madera de lo que te da un árbol, una forma sencilla de aprovechar la vida útil de las herramientas. Número 2, usar el vehículo para recorrer distancias cortas. La mayoría de nosotros usamos el carro para ir a ciertos lugares que están cerca de nosotros, pues bien esto es incorrecto ya que estás gastando rosolina, bujía, aceite, ruedas y fajas, lo más recomendable es usar el vehículo para recorrer grandes distancias, así como ir al otro lado del mapa. Número 3, eliminar a los enemigos luchando cuerpo a cuerpo. ¿Todos alguna vez quisimos eliminar a un zombie o mutante peleando cuerpo a cuerpo y terminábamos muriendo? No os preocupéis más, lo único que necesitarás es una fundaciones, puede ser de cualquier material, lo único que vais a hacer es colocarla lo más alto posible, de esta forma el enemigo no podrá atacarte. ¡Suscríbete al canal! Bueno panas, ¿qué les pareció el video? Si te fue útil comenta, o dale like, y no olvides suscribirse al canal para más contenido como este.